El Complejo Científico Su nombre es Sincotron Alba y es un acelerador de partículas en el que trabajan más de 150 personas, entre técnicos, científicos, ingenieros y estudiantes. Yo soy una de esas personas. Mi nombre es Joan Pijuan y trabajo en un acelerador de partículas. No es fácil explicar cómo acabé trabajando en un acelerador. De pequeño siempre fui un niño curioso. Nací y crecí en Vilafranca del Penedés, un pequeño pueblo de la provincia de Barcelona. Durante muchos años compartí casa con mis abuelos, que nos criaron a mí y a mi hermana. Ya con aquella edad tenía inquietud para saber cómo funcionaban todos los aparatos que había por la casa. El teléfono, el televisor, la radio... Pero con los años fui descubriendo la magia de la tecnología. ¿Saber cuál es? La magia de la tecnología es la ciencia. Agua es un acelerador de electrones que se utiliza para generar luz sin cotron. Un tipo de luz que permite analizar la estructura y propiedades de la materia. Sus instalaciones se encuentran en Serdañola de Valles, a unos 20 kilómetros del centro de Barcelona. Y es la única fuente de luz sin cotron que existe en el Estado español. Lo que más me sorprendió cuando comencé a trabajar en el sin cotron fue todo el lenguaje técnico de los dispositivos y los subsistemas del acelerador. Además también de los conceptos físicos. Pero poco a poco fui aprendiendo todo el argot que se utiliza en la instalación. La sala de control, donde yo trabajaba como operador, está compuesta por más de 30 pantallas que informan en todo momento del estado de cada uno de los componentes. Desde allí se controla toda la maquinaria. Es el cerebro del acelerador. Aunque la mayoría de incidencias se resuelven desde la sala de control, en ocasiones es necesario acceder al interior del acelerador para revisar o resolver alguna incidencia que pueda comprometer la operación. El interior del acelerador es un túnel blindado con muchos electroimanes y kilómetros de cableado básicamente. Cuando estás aquí abajo, tienes que ser muy cuidadoso y seguir al pie de la letra los procedimientos y medidas de seguridad. Por ello, llevamos siempre un dosímetro para medir los niveles de radiación. En mi caso, un par de veces tuve que entrar en el acelerador después de una parada repentina. En una de las ocasiones, la parada se debía a una obstrucción en un sistema de refrigeración. En otro caso, hubo una fuga de agua en un electroimán. En la actualidad ya no trabajo como operador. Estoy en el departamento de computación, donde se encuentra el centro de procesado de datos, que gestiona toda la información de los laboratorios. Se podría decir que es donde se almacenan principalmente los resultados de los experimentos científicos. Pero mi vida no está solo dedicada a la ciencia. Muchas veces, después de trabajar, me gusta ir a escalar para desconectar y practicar deporte. Además, después de estar casi todo el día sentado, me apetece estar colgado de los brazos y estirar bien la espalda. Desde los 16 años, empecé a introducirme al mundo de la escalada con unos amigos. Empecé a entrenar en robódromos privados, pero más tarde comenzamos a escalar en roca. Al final, la vida de los que nos dedicamos a la ciencia es bastante normal, con nuestras rutinas y nuestras aficiones, con nuestros días buenos y los no tan buenos. Aunque sí que es cierto que a veces me paro y me digo, ostras, estoy trabajando en un acelerador de partículas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!